BABALUAYE EQUA EQUA, PAPA, EQUA BABALUAYE EQUA EQUA, viejo, EQUA BABALUAYE EQUA EQUA, PAPA, EQUA BABALUAYE EQUA Que yo va a subir, yo te va a bajar Con los zapatos de changote De changote, mi changota Changoteito Dios va a dar Ay, BABALUAYE Padre mío, San Lázaro Ay, padre mío, ay Padre mío, San Lázaro Ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Música Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro EQUA, PAPA, BABALUAYE EQUA EQUA, PAPA, BABALUAYE EQUA Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro EQUA, PAPA, BABALUAYE EQUA Padre mío, San Lázaro EQUA, PAPA, BABALUAYE EQUA El sapato de changote Echandote, changota Changoteíto de Obatala Madre mía, virgencita milagrosa Eres carida del cobre Si tú te paseas sobre De nuestra nación hermosa Virgen santa Tú eres santa poderosa Donde la fe del creyente Mira madre Te consagra dignamente Como algo muy necesario Y te adora en el santuario Que levantaste en oriente Ahí me voy para las montañas Porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy Voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy Voy a internarme entre las montañas Mira madre Mi canción dulce y bonita Hará que tu nombre suba Como patrona de Cuba Oh santísima cachita Madre buena Tú que eres la favorita De la que te está cantando Oh Dios mío Hoy yo me quedo pensando En tus bendecidos planes Si salvaste los tres guanes Que estaban por ti clamando Ahí me voy para las montañas Porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy Voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy Voy a internarme entre las montañas Porque tú eres la guarda de la que me llevo a ir Acérquese compay que ya empezó el guateco Vamos a pasear por los campos lindos muchachos Salta palabra Selena Así mismo Madre mía Con verdadera alegría Hoy quiere mi lira pobre Cantarte virgen del cobre Alma de la tierra Mira Madre buena La santa fe que me guía A darte un verso bonito Mira Mira madre Llega hasta tu altar bendito Al parque mil iras uvas Y en el nombre de mi Cuba Oh chunga te felicito Ahí me voy para las montañas Porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy Voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy Voy a internarme entre las montañas Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegre y amiga Del fogón del campesino Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Caña dulce, caña pura Cayendo al suelo, cayendo Me suena esa verdadura De campesino comiendo Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Caña es pan del machetero Caña es el vanar rural Es el pan del carretero Y el obrero del central Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Toma la caña Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Machetero corta y besa Machetero corta y besa la caña Machetero corta y besa la caña La caña de dulce entraña Que no estás cortando caña Que estás sirviendo tu mesa Toma la caña machetero 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 con tu protección, virgencita negra que estás en el agua, que estás en la tierra y en mi corazón, virgen de regla, te llamo en mi canto, virgen de regla, de mi devoción, madrecita santa que estás en el cielo, pídanos mi virgen con tu protección, virgencita negra que estás en el agua, que estás en la tierra y en mi corazón, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar, oh mi yema ya, quítame lo malo y échalo en el mar. oh mi yema, quítame lo malo y échalo en el mar. Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo y échalo en el mar No puede vivir sin ti, mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor, en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios, me hagas esticheado a mi corazón Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir, siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor, en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios, me hagas esticheado a mi corazón No puede vivir sin ti, mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor, en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi corazón, me hagas esticheado a mi corazón Qué vacío hay en mi alma, qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir, siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor, en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios, me hagas esticheado a mi corazón Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira y con emoción se inspira ante tu imagen bonita Que viva chango, 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 señor olé Con voluntad infinita, arranco del corazón la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santo bendición Que viva chango, que viva chango, que viva chango, que viva chango, señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva chango, que viva chango, que viva chango, que viva chango, señor olé Con alegría y ternura, quiero llevar mi trovada, allá en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva chango, que viva chango, que viva chango, que viva chango, señores Orolaga lo bueno ilumina En lo primero ahora el camino Con alegría y tanto bendita Que viva chango, digo que viva chango, ahora cuanto cuesta Que viva chango, taiquéurno, danzize Orolaga lo bueno ilumina De tre people Gonbar Que viva chango, En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido Tu sagrada bendición Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Yo también de corazón Te daré mi murmurío Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba Este saludo te envío Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allí en tu mansión sagrada Donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Junto a tu Sí. ¡Gracias! En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido, tu sagrada bendición ¡Que viva Chango! 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 Yo también de corazón, te daré mi murmurío Con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba, este saludo te envío ¡Que viva Chango! ¡Cambias! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Yo soy el mundo cubano, que en la manigua vivía Cuando el mar Luis se batía, con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano, que me lo dio en la sabana Te cantaría en la mañana, brindándole mi saludo A la palma y al escudo, y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores y a la mañana cristina Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Soy la linda melodía, que en el café este retiro Siempre le llevo al guajiro, la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería, inspiro a los probadores Cantantes y bailadores, gozan con el zapateón Y se olvidan de morfeo, para tributar mi honores Para tributar mi honores Ay, por eso canto a las flores y a la mañana cristina Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ahora me encuentro en La Habana Entre orquestas y he gustado De chachachá disfrazado Pongo una nota cubana Pongo una nota cubana Aquí como en la sabana Mi música espiritual Viene del can y a veral Representando al bambín A la tierra de Martí Ya la enseñé a Nacional Y a la enseñé a Nacional Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ojo por la guarda de los rayos bajitos Qué linda es la música de mi tierra, compay Así mismo, tío, 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 tío Y este es el zapateo cubano, muchachos Vamos a bailar, quiero pasarte Y este es el a la edición que me llegó some Ojo por la jukeo Ojo por la luz Que la tradición de la suerte ¿Vale bambín? Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Para celebrar tu día se abrirán todas las flores Y entonarán los cantores un concierto de alegría Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Levanta madre al caído, salva al enfermo yo y derrama tu cariño sobre este suelo querido Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición No olvides mi rogación, bendita virgen bendita Porque tu fuerza infinita revive a mi corazón Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición No olvides mi rogación, bendita virgen bendita Porque tu fuerza infinita revive a mi corazón Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Virgen del Carmen, qué linda eres, ella de madre la bendición Por inca quiero cantarte y ofrecerte mi saludo Envuelto con el escudón de nuestro típico arte, de nuestro típico arte Y en este mensaje darte nuestro ritmo cadencioso Sobre tu suelo glorioso Te deja mi canto ardiente por cada borrico ausente Un abrazo cariñoso, un abrazo cariñoso Ay, Puerto Rico, linda verdadero suave Ay, Puerto Rico, linda verdadero suave Por tus hijos cariñosos te van mis versos mejores Tierra de compositores y de cantantes famosos Y de cantantes famosos Sus poemas más hermosos, Pedro Flores de Brindón Daniel Santos te cantó su musical mi varada Y su voz clara y milada que obsequió Bob y Capó Y su voz clara y milada que obsequió Bob y Capó Ay, Puerto Rico, linda verdadero suave Ay, Puerto Rico, linda verdadero suave Allá Maravilla, maravilla Así, maravilla Ay, Puerto Rico, linda verdadero suave Ay, Puerto Rico, linda verdadero suave Mirta Silva, la alegría De guarachas y canciones se robó Con los corazones de toda la tierra mía De toda la tierra mía Rafael Hernández guía de grandes compositores Rufo Hernández las mejores Composiciones cantó Y hoy bolingas y canciones se robó Y hoy bolingas y canciones se robó Un ramo de todas flores Un ramo de todas flores Ay, Puerto Rico, linda verdadero suave Ay, Puerto Rico, linda verdadero suave Ay, Puerto Rico, linda verdadero suave Qué mala entraña tiene Reutilio, qué mala entraña tiene conmigo Me ha trabajado con todo lo muerto para virarme al mundo al bebé No hay un cabildo ni un baile santo y nunca falta ningún bebé Porque Reutilio vive pensando que mi cabeza vacía los pies Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté De la puntita de un tarro viejo sacaba polvo para el café Y me lo daba él muy maldito para virarme al mundo al bebé Hasta me daba polvo de sapo porque con él me hinchaba los pies Y hasta ponía en mi cabecera un vaso de agua conmigo Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté Me hacían solmerio y unos reguíos que hasta no echaba por la pared Y hasta la puerta siempre tenía el retrato mío vivo al bebé Me hacían solmerio y unos reguíos que hasta no echaba por la pared Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté ¡Vaya! ¡Así! ¡En la firita! ¡Ahí! ¡Sabar, sabar! Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté ¡Qué mala entraña tiene el raudilio, qué mala entraña tiene conmigo! Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté Y hasta me echaba un pelazo de coco, maíz tostado, mire conmigo Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté Me tenían amarrar conmigo, me tenían pero me solté Le lo leí, le lo laí, que le lo leí, le lo laí Quisiera saber si está, quisiera saber si está Allí en la casa de Ayagua, está el palito de Jagua, el que nepo y el guama Y está la maca colga, la maca colga, en la que yo descansaba Porque anoche la buscaba En un sueño que soñé Y llorando desperté Al ver que no la encontraba Le lo leí, le lo laí, que le lo leí, le lo laí Y yo veré una vez más Y yo veré una vez más La bajita y el becerro Como bajaban al cerro A beber en la queda Y el perro fiera detrás Ventitos hombres que junto a ellos bajaban Todo esto lo contestaba Y era un placer para mí Y anoche cuando sufrí Porque soñé que no estaba Música Le lo leí, le lo laí, que le lo leí, le lo laí Y cantará allí el jilguero Y cantará allí el jilguero A la orilla del camino Como entonaba su trino En la rama de un higüero Saber eso es lo que quiero Bendito hombre que tanto me preocupa Y anoche cuando soñaba Lloraba con sentimiento Sentí un gran remordimiento Porque soñé que no estaba Música Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Mis flores para tu altar Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Mis flores para tu altar El girasol como llama para tu ocho Y la rosa nacarada de Obatana Príncipe de la pura sangre para Chancón Las siete potencias Y Yemayía Y para Babalu ayer La dio los blancos Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Mis flores para tu altar Casera traigo mis flores Acabaditas de cortar Las hay de varios colores Mis flores para tu altar El girasol como llama para tu ocho Y la rosa nacarada de Obatana Príncipe de la pura sangre para Chancón Las siete potencias Y Yemayía Y para Babalu ayer La dio los blancos La dio los blancos Traigo mis flores Mis flores Para tu altar Para cortar Traigo mis flores Mis flores Para tu altar Que babalu Te desanudia Ché Traigo mis flores Mis flores Para tu altar Para cortar Traigo mis flores Casera Para cortar Para cortar ¡Vaya! ¡Cabias y la changó! ¡El lejos mío se enconote a papá! ¡Achao mi oye maya! ¡Oñipa ocho! ¡Achapelecua! ¡Vaya casera! ¡Flores de todos colores! Traigo mis flores Mis flores Para tu altar Para cortar Traigo mis flores Casera Para tu altar Para chongo Y yemayía Mis flores Traigo mis flores Para tu altar Traigo mis flores Para tu altar Tengo ganas de cantar Tengo ganas de bailar Tengo ganas de formar Una fiesta como yo Y cuando forme la fiesta Cantaremos todo así Y cuando forme la fiesta Cantaremos todo así Ven, ven, ven ¡Ochum, ven a bailar! Ven, ven, ven ¡Ochum, ven a bailar! Ayer en el pobre Estuve como alorama Más bello Hay que ir a ver aquello Que yo con la vista anduve Ven, ven, ven ¡Ochum, ven a bailar! Ven, ven, ven ¡Ochum, ven a bailar! ¡Ochum, ven, ven, ven! ¡Ochum, ven a bailar! ¡Ochum, ven, ven! ¡Ochum, ven, ven, ven! ¡Ochum, ven, ven, ven! ¡Ochum, ven, ven, ven! ¿Quién quiere tomar? Misericordia virgen de regla, misericordia reina del mar Para tus hijos que están tan solos y necesitan la caridad Agua te pido, yemayalote, agua te pido para limpiar El caminito por donde cruzo, agua bien clara, mi yemayalote Misericordia virgen de regla, misericordia reina del mar Para tus hijos que están tan solos y necesitan la caridad Agua te pido, yemayalote, agua te pido para limpiar El caminito por donde cruzo, agua bien clara, mi yemayá, yemayá Agua pa' mí, agua pa' mí Virgen de regla, ven hacia mí Agua pa' mí, agua pa' mí María Sesú, que llamo a ti Agua pa' mí, agua pa' mí Yemayalote, ven hacia mí Agua pa' mí, agua pa' mí Madre violó, que llamo a ti Agua pa' mí, agua pa' mí Yemayalote, ven hacia mí Agua pa' mí Música Agua pa' mí, agua pa' mí Virgen de regla, venga hacia mí Agua pa' mí, agua pa' mí En mayo, puti, teño, potín Agua pa' mí, agua pa' mí Andrés Jesús, venga hacia mí Agua pa' mí, agua pa' mí Misericordia, pido pa' mí Agua pa' mí, agua pa' mí Padre de regla, venga hacia mí Agua pa' mí, agua pa' mí Reina del mar, venga hacia mí No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene El cariño que me ofreces No acompaña la traición No quiero que lastimes Otra vez mi corazón No, no me conviene tu amor No, no me conviene tu amor No, no me conviene tu amor Que tú eras, que tú eras bueno conmigo No, no me conviene tu amor No, no me conviene tu amor Así, así Rompe lo que te costó tu dinero Hola Y la vieja está en el río Aprovecha No, no me conviene tu amor No me conviene, cariño santo, no me conviene tu amor papá No me conviene, no me conviene por traicionero, no me conviene tu amor nene No, no me conviene tu amor, no, no me conviene No, no me conviene tu amor, no, no me conviene Cuando tú sientas tronar, persígnate de verdad Pide la misericordia por lo que pueda pasar Aquí hay una artillería que ha acabado de llegar Alante vino Chaco, con su turro pa' militar Davio Sile, pues Chaco, Davio Sile, rey del mundo Davio Sile, mis oyentes, Davio Sile, para todos Si tiran yo desbarato, sé quién son mis enemigos Voy a ver si con Chaco, a ver quién muere conmigo Vaya platón Cuando tú sientas tronar, persígnate de verdad Pide la misericordia por lo que pueda pasar Aquí hay una artillería que ha acabado de llegar Alante vino Chaco, con su turro pa' militar Davio Sile, pues Chaco, Davio Sile, rey del mundo Davio Sile, mis oyentes, Davio Sile, para todos Si tiran yo desbarato, sé quién son mis enemigos Voy a ver si con Chaco, a ver quién muere conmigo Cambio Sile, para Chaco El rey del mundo, papá Chaco Él en su ceiba lo venzando El rey del mundo, papá Chaco Tiene soldado, cañonito El rey del mundo, papá Chaco Mis enemigos lo venzando El rey del mundo, papá Chaco El rey del mundo, papá Chaco Él en su ceiba lo venzando El rey del mundo, papá Chaco Tiene soldado, cañonito El rey del mundo, papá Chaco Mis enemigos lo venzando El rey del mundo, papá Chaco Él en su ceiba lo tiene todo El rey del mundo, papá Chaco Tu verás como quieres, mi barito, tu verás Así, que tú verás como quieres, mi barito, tu verás Aquí desde mi bohío Veo el verdor de los montes Oigo trinar los insontes Voy a cantarte amor mío Oye la triste canción De un cíbaro laborioso Romaje, un rato de ocio Para ti es mi inspiración Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Elevados cocoteros Forman plácidos rumor Florecidos limoneros Saturados por el sol Se ven primorosas flores Bañadas por el rocío De los primeros albores Oye mi canto amor mío Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Aquí desde mi bohío Siempre admiro la belleza Que puso naturaleza En la orillita del río Hay belleza en las praderas Hay belleza en los palmares Belleza en las arboledas Y belleza en la pradera Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Así Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Tú verás como canto, gibero Óyeme cantar Con esa basura y melón Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Ibaro desde el bohío Voy cantando para ti Hoy te espero en el bajío Donde tú me diste el sí Yo no encuentro en la colmena La miel que encuentro en tus labios Se me acabaron las penas Y de ti no tengo agravio Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Así Tú verás como quieres, mi barito, tu verás Viercita de las Mercedes Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Y llame tu bendición Ven, cúbreme con tu manto Viercita de las Mercedes Y sálvame tu capua Tú sabes que yo te quiero Y llame tu bendición Desde el reino celestial Derrama en la humanidad Progreso y felicidad Con tu mano espiritual Viercita de las Mercedes Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Y llame tu bendición Dímelo Dímelo Melodía, melodía Así A bailar sabroso Viercita de las Mercedes Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Te pedimos Te pedimos para el mundo Tu bendición Poderosa Viercita de las Mercedes Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Y llame tu bendición Aé, 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 papá, aé, papá, aé, bonsoir ya comenzó Aé, 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 aé Ni un pañuelo colorado Yo tengo un lúa que me ilumina Y me protege de la gente Un cuadro vela de acentamos Y tres vasitos de aguardiente Con un trato pagado Con la canela en la boca Con una vela en la mano Un rabo en la mano en la otra Ni un pañuelo colorado Yo tengo un lúa que me ilumina Y me protege de la gente Un cuadro vela de acentamos Y tres vasitos de aguardiente La bruja se suplaba Con el tabaco en la boca Se da cuatro sacajasos Para traer a los hombres Se cruzan dos alquileres Para conseguir las mujeres Se pone ese buen sobre Para conseguir a los hombres Ni un pañuelo colorado Aé, 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 papá ¡Ae, papá! ¡Ae, bonzúa ya comenzó! ¡Ae, miluá! ¡Papá, bocó! ¡Meserife! ¡Ae, ae, ya terminó! Con un retrato pa' abajo, de la cantela en la boca, con una seda en la boca, con un frau y al�� en la boca, así, con un rechazo pa' abajo, de la cantela en la boca. ¡A happens! ¡Así! ¡A una seda...!」 ¡Ayúda porque hay... ¡Aye! Ayer regresé con un país de Zongo, tierra oriental Fui donde una mayor mujer de trabajo espiritual Ella se posesionó un espíritu intranquilo Que dijo ser tacitino y de esta forma me habló Que dijo ser tacitino y de esta forma me habló Buenas noches yo te voy a decir Los gallitos que me escuchan Jugué pollo manda pa' ti Pokémon to' envenenar Tu bucamante con cacao Lo ya gruma y lo receta Junto un gallo que se ha mao Y diez plumos que va a borrear Con los hojas y el pelo en plomo Media noche a tu tamaña Y después de un gargalo gallo Y en la pata cacao juntar En los cuatro papilos en lengua Que se poten en que votar Cribe bien y sin gozan criollo Pa' que no se te pa' olvidar Cribe bien y sin gozan guijo Nacirilo con goceba Limpia toro tu cuerpo un criollo Nacirilo con goceba La picuto pa' la foguijo Nacirilo con goceba Pon y asunto a mi cana Criollo Nacirilo con goceba Buenas noches criollo Sabe arriba, sabe abajo Sabe a los cuatro Criollo con goceba Y pilla criollo Y pilla criollo Los guapos Apre el camino Así, así, mi Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Nacirilo con goceba Limpia toro tu cuerpo un criollo Nacirilo con goceba Tra picuto pa' la foguijo Nacirilo con goceba Cribe bien y sin gozan guijo Nacirilo con goceba Yo me mando en la tierra un criollo Nacirilo con goceba Que la paz de Dios sea como te de mi guío ¡Gloria!